Pues tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues muy bien. Muchas gracias. Don Roberto, hemos incluido la Constitución. Si éramos pocos, dice, parió la abuela, ¿no? Hay un refrán. Estamos en medio de un golpe de Estado, estamos en medio de que se rompa el Estado de Derecho en España y se aprueba una reforma express de la Constitución donde ya en la propia Constitución se rompe el principio de igualdad? Al decir que las mujeres tienen más derechos que los hombres directamente, lo que dice este artículo 49. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, vamos a ver. Lo que tengo que decir es que me causa una pena profundísima que Santiago Abascal, que ha sido durante mucho tiempo la única gran esperanza de millones de españoles de que sacara adelante un partido que defendiera de verdad a España, se ha visto abducido en los últimos tiempos por una panda de mentecatos, analfabetos, que le han rodeado y ha perdido el norte, el sur, el este y el oeste. Vamos a ver, Santiago. Dice que hay que someter a referéndum una historia de tercer nivel de la Constitución. La Constitución española, señoras y señores, por aquellos que no lo sepan, es el mayor engendro del mundo desarrollado y sin desarrollar. Cuando le enseñaron el ejemplar, para que lo corrigiera, a Camilo José Cela, que era entonces senador real, se quedó tan espantado que lo tiró al suelo y dijo si los que han escrito este disparate no se pegan un tiro, es que no tienen vergüenza ni honor. Lo tiró al suelo, se marchó, dio un portazo y dice ahí se quedan ustedes. Vamos a ver, querido Santiago. Bueno, es lo que no sé quién de la panda de golfos, sean alfabetos que te rodean y que vaya lío tienes montado en casa, la que has montado en Baleares, etc. Yo no sé quién habrá sido de los que hayan... Vamos al grano, a ver. ¿Usted quiere que se haga un... ¿Usted está de acuerdo con el artículo 49, como se ha escrito actualmente? Vamos a ver. Me va a permitir usted... Vamos a hablar de cosas serias. Claro, esto es muy serio. La discriminación que quede, la constitución, la discriminación entre hombre y mujer. Cuando tiene uno una constitución que permite, que permite, bueno, primero, que nos roba la democracia y la sustituye por una oligarquía de partidos y separación de poderes. Pero eso no lo hace la constitución, eso lo hacen los partidos. No, 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 no. Sí, 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 sí. La pobre constitución no hace nada de eso. La constitución se sustituye. Suárez sustituyó lo de la democracia, cambió la democracia por una constitución donde lo que figura no es nada democrático, sino que es una oligarquía de partidos y separación de poderes. O sea, no cambió ninguna democracia porque veníamos de una transición de un régimen destatorial. En todos los países donde se ha producido una transición de un régimen autoritario a un régimen democrático, como ha ocurrido en todos los países del este, solo que fueron después, en España no había otra salida más que la democracia. Bien, pues en todos los demás países se ha sido sustituido, el régimen, los países del este, ha sido sustituido por una democracia, menos en España. En España la han sustituido por una oligarquía sin separación de poderes, donde son legales, señoras y señores, cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo, partidos que quieren la destrucción de la nación española, donde han dividido España en 17 trozos totalmente contrarios a la geografía y a la historia de nuestro país. Y que ahora me diga, querido Santiago, que ahora vayas a presentar, a pedir un referéndum para un tema absolutamente menor, cuando la Constitución no hay por dónde cogerla, hombre, empieza, empieza, puestos a pedir un referéndum, empieza a pedir un referéndum para que los partidos que quieren la destrucción de España sean ilegales, como en todas las demás Estados de Derecho. Pero que digas esto y que salgas con esta chorrada, pues mira, al tío que te lo ha dicho, tiralo por la ventana, porque no se me ocurre otra cosa. Y de verdad, Santiago, has perdido el norte, el sur, el este y el oeste. Que en una Constitución que, insisto, no hay por dónde cogerla, que es una vergüenza, que nos está llevando a la ruina y al desastre, que nos lleva a una situación en que un miserable, un terrorista como Puigdemont, con siete votos, pueda decidir el futuro de España. Y eso es, bueno, el sistema electoral y la Constitución. Y que me cuente usted que hay un artículo 49 que si dice no sé qué sobre los disminuidos o los no disminuidos. Hombre, vamos a dejarnos de bromas. Esto es una estafa. Y verdaderamente, a aquellos que hemos creído y votado durante muchos años y ayudado económicamente en no pequeña escala, al señor Abascal nos da una pena tremenda. Entonces entiendo, don Roberto, que usted no está a favor de esta propuesta. Como siempre... Hay una tomadura de pelo al pueblo español cuando la Constitución tiene 30 cosas que son verdaderamente criminales, como la que acabo de decir. O como que quien gobierna este país son unos partidos, bueno, unas bandas de forajidos con forma de partidos que constituyen una oligarquía sin separación de poderes. ¿Dónde, narices, hay una democracia sin separación de poderes en España? Empieza por ahí. Empieza por ahí. Y luego después sigues con meter en la cárcel a toda esta chusma de terroristas que nos están gobernando ahora mismo. Pues don Roberto, como siempre, un placer tenerle ahí, aquí con nosotros y recibo un fuerte abrazo. Otro para todos vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!